Bien, pues continuamos en El Meridiano. ¿Qué fue lo que pasó en el AMPA? Dios mío, pero yo quisiera, si nosotros tuviéramos teléfonos, yo pidiera a los peledeístas que llamen, porque lo que está haciendo Danilo Medina con ese partido es para convertirlo en un guiñapo, que es por demás de que van al ADP con dos planchas, cosa que nunca se había visto, ni siquiera en la guerra más fuerte de los leonelistas con los leonelistas, se presentó una plancha diferente. ¿Qué tú piensas que es eso? Eso de ir con dos planchas a una estrategia para asegurar que ellos van a perder. Ahí hay un absurdo, fíjate el llamado que hace nieve, que los partidos de oposición no pueden ir divididos, pero esto de ahora, tú sabes lo que es un Viacrucis, un Viernes Santo. Primero, el AMPA ha sido constituida y dirigida siempre por el PLD. El que estaba presidiendo es un agrónomo de mucho tiempo y siempre ganaban y la última elección... ¿Siempre ganaba el PLD? Y la ganada. Danilo, hay un señor muy conocido que resulta que en el último proceso se inscribieron hasta funcionarios que son del Banco Agrícola y lo apropiaron, lo sacaron del local. Pero, ¿qué resulta? Porque todo el mundo sabe que Hipólito y el gobierno del PRM son los que controlan la agricultura. Y resulta que ahora el PLD, entiéndase que Danilo Medina, va con Hipólito apoyando a Tito Hernández, que fue secretario de Agricultura, que tiene tarde o temprano ha debido darle información de lo que pasó en Agricultura, de ese fuego que se produjo justamente en el área financiera. Y un hombre que tú sabes que lo recibimos en el programa estaba activando a nombre del PRM. Claro, claro. Y Tito Hernández es un empresario. ¿De dónde sale que Tito Hernández y que va a ser sindicalista ahora? Todo apunta que es un arreglo de Hipólito y Danilo Medina traicionando las desvergonzas. Incluso el secretario general de la AMPA hasta lo degradaron, que incluso lo pensionaron por debajo de los beneficios que tenía y él lo denunció. Y ahora vemos que aparece el PLD y el Partido Oficial Unido para llevar a Tito Hernández a un enemigo del PLD. O sea, la gran pregunta. ¿Y a Danilo le importa lo que el PRM ha hecho con él? Porque el PRM ha humillado a Danilo Medina. Lo que pasa es que le da una corriente de Hipólito. Sí, yo sé. El PRM ha humillado a Danilo Medina, pero le está dando poder al PRM. Pero claro. Entonces el PRM ha humillado a Danilo Medina. Le tiene a sus hermanos presos. Pero ese hombre que acaban de velar... Le tiene a su anillo presos. Al que preside el AMPA, al que la presidía, lo humilla. Los cuñados de cualquier... Si se mueve mucho, van presos. Pero en esto le incluyeron... Le tiene a su seguridad presa. En esto le incluyeron a yo madre. Le destruyó al PLD. Le dañó la imagen del PLD y usted está apoyando al PRM. En esto le incluyeron a Lucía Medina. Y yo estoy seguro... Y dámeme cita lo siguiente. Y dámeme cita lo siguiente. Y estoy seguro que una vez más traicionó a... ¿Cómo se llama? A Domingo Contreras. A Domingo Contreras. Claro que sí. Lo traicionó otra vez en la municipalidad. Y esa es una muestra. Esa muestra. Como dicen por ahí. Para muestra un montón. De que ciertamente por eso él estaba boicoteando la alianza. Y la boicoteó y la dañó. Claro. Fíjate como Marino Collante salió encojonado y se fue de ahí. Porque se sintió traicionado. ¿Por qué? Porque lo cogió de pendengue. Comprometió su palabra y lo abandonó. Lo cogió de pendengue. ¿Verdad? Para hacer... Para evitar que Demóstenes Martínez ganara en Santiago. ¿Verdad? Y así fue. Y realmente lo logró. Se salió con la suya. Claro. A costa de que el PLD se ha convertido en un guiñapo. Porque tú ves eso. Apoyó el Lampa. No, no, no. Eso es... O sea, los chin que le... Debieran tener la información. Los chin que le queda... Los chin que le queda se lo está dando el PRM. Pero ya es un acto vergonzoso. Yo creo que el negocio para reparar... Es un acto pecaminoso. Los PLD de estas ya tienen que reaccionar. Porque no hay mayor vergüenza que esa manifestación. Y entonces ahora tú me dices... Óyeme. No, pero ya... La desvergüenza está llegando. No, no, no. Entonces tú me dices ahora que el PLD va a llevar dos planchas. Claro, claro. A competir. Por un lado va Hidalgo, que es un hombre de Camacho y de la corriente. Por otro lado va una profesora también de candidato. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, que van a dividir el voto. Claro. Y... Bueno, la fuerza pero va a llevar una candidata. Lleva, pero esto es un beneficio porque son tres PLD que van a ir y el gobierno con todo su cuarto. gana el PRM. Pero llegan al PRM. Y entonces... Cuando... Cuando lo que debería de pasar es que el PLD y la fuerza del pueblo se pusieran de acuerdo y llevaran a un candidato unificado. Lo que ellos son, lo que tiene que hacer la oposición, olvidando de nosotros los colores, ellos son lo que pasa en la oposición. La oposición, la oposición. Es materia y frente al... Por eso el PRM ganó el poder. Claro. Porque en este caso la fuerza del pueblo que en el 20 era oposición del PLD se unificó al PLD. Digo, al PRM. Indudable, indudable. La lógica, la lógica de la política es que la oposición crea un bloque. ¿Y en cuáles condiciones estamos? Porque es un proceso distinto. Hubo un momento que hubo un distanciamiento de ellos. Estaban peleados, se entendía. O sea... Pero vienen del proceso unitario, sabe todo lo que significa. quiere decir... Yo creo que el COVID el COVID afectó. El COVID afectó definitivamente a los pensadores del PLD. No, no. Porque en la primera, en el tema del 19, el 20, estaban onnobilados de poder, eran funcionarios. Pero esa es la misma gente. 20 años en el poder, Danilo era el que daba los decretos. Y él es... Bueno, 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 entonces ahí, bueno. Estuve congreso, ahí no hay congreso. Estaban tan borrachos de poder que incluso pensaron que podían sacar a Lionel, entrar a Patay como que iban a ganar. Fácil. Sí. Por eso incluso Danilo escogió al candidato más malo de todos. Había seis. Es más productivo. Habían seis. Sí, pero una cosa es hacer dinero y otra cosa es hacer política. Hacer política. Habían seis buenos candidatos y entonces él desechó a los otros y cogió el más malo. Este es el resultado. Pero, yo pensaba que luego de esa derrota, ¿verdad? Y además de esta derrota vergonzosa que recibieron ahora en este 2024, entonces ahora sí realmente se iban a estremecer y iban a empezar a pensar políticamente y que de alguna manera ellos se le iban a revelar a Danilo Medina. Pero, mira otro ejemplo ahí. Pero yo no sé qué estará pensando Camacho porque oye bien si hay alguien que ha dado su bien. otra interpretación. Pero déjame decirte esto. Otra interpretación. Si hay alguien que ha dado su bien por Danilo Medina y por esa partida llama Camacho y que le lleven dividida el ADP eso es para que Camacho lo piense en serio. yo te voy a decir otra, viéndoles desde otra óptica porque no solamente ¿sabes lo que le hicieron a Hidalgo? A Hidalgo lo pensionaron como parte del gobierno porque el gobierno está haciendo su trabajo. Él está de candidato pero está como pensionado. Si que lo pidiera no, lo sacan de circulación. Ok. ¿Para que ya esté tranquilo? No, porque él va a ser candidato pero le quitan fuerza porque los dirigentes del ADP están nombrados en educación y son parte. entonces él lo pensionan y lo sacan es decir de estar en la nombra normalmente. Él tampoco está de diputado. Y así es menos aguerrido también. O está en situación de confrontación porque el gobierno está haciendo su trabajo y Danilo lo sabe. O para que Danilo no le importa a nadie ni nada. Pero ahora vamos a ver desde la óptica del PRM en este caso Hipólito. Poder es el dueño de agricultura. Poder también te puede decir a ti que Hipólito está haciendo alianza por lo que viene el enfrentamiento que viene con interno. De todo y además lo despojaron del ministerio de defensa y está golpeado incluso Morfa ni siquiera aceptó el puesto que le tenían en el palacio. y se dice entre las informaciones que de las informaciones de las cámaras que quitaron con el apagón y que él está perdiendo parte de esas informaciones de las que ellos controlan al país. Que la oposición está aquí en vez uno se pone a hablar disparate pero la oposición la que dirige ellos están por su lado del país por otro. O sea tú eres candidato ¿tú te acuerdas que la denuncia de parte de lo que pasó con los semáforos ¿algún nivel de vinculación hay con esa decisión de haber? La persecución de las cámaras que parte de que fue del apagón dice Humberto García y que eso de alguna manera era un despojo hipólito que tenía control también. Ah, porque eso fue un golpe hipólito también. ¿Tú no te acuerdas que por ejemplo la fuerza del pueblo decía? Eso fue un golpe hipólito también. Sí, ¿tú no te acuerdas? ¿Y no de qué era el hombre del bigote? ¿Eh? ¿No de qué era del hombre? Porque el bigote que controla eso el hijo el hijo que controla eso que ellos tienen esa experiencia. ¿Pero estaba vinculado a Hipólito? No, golpea, golpea ahí el poder ejecutivo golpea a Hipólito en ese sentido. ¿Tú no viste las declaraciones y la entrevista de Hipólito en estos días? No, estaba regado. Fue después de eso. Está regado. Fue después de eso. Entonces, por ejemplo, ¿tú no te acuerdas que el pueblo que fuerza del pueblo decía que iba donde un empresario y le aprobaba un apoyo y después le caía el impuesto interno? La jipeta tal. No, no. Incluso amenazaron bancos. Entonces, mira, amenazaron el sistema financiero de que cuidado el que se atrevía a hacer un préstamo a la oposición en el proceso electoral. Pasa a Leonel Fernández, pasa a un dirigente importante, la placa. Para no se pudiera mover. Pero oye, la placa, la cámara, va, ¿dónde va? Lo dirige por el semáforo mismo y le tenemos los datos aquí. Después de la elección, tú no ves que el contrato se para de que en el año pasado y después de la elección es que el corte. Pero la oposición aquí le gusta jugar y eso este muchacho, José Peguero, publicó una entrevista con Renberto García de Ciudadanos por la corrupción para que tú cheques esa entrevista. Ok, ¿qué es lo que hay hablando de corrupción? ¿Qué es lo que hay con una licitación en Pedernal? Explícame. Ah, bueno. Esta es una indagatoria que hace el periódico Panorama de que Acciona es una empresa de origen español que tiene sanciones en España, sanciones en Perú. ¿Dice? ¿Por qué Odebrecht? Sanciones, dice una versión de Odebrecht. O sea, un estilo. Yo oí que es lo mismo de Odebrecht con la diferencia de que Odebrecht tenía calidad en las construcciones que hacía y que esta no. Bueno, esta además de Mañosa... Yo no te puedo decir tan exacto, pero lo acusan de soborno en todos esos pueblos y condenado incluso. En todos esos pueblos. En Brasil. Condenado en México. Condenado en Perú. En Bolivia. Y en España también. Y nada más hay que darle a Google y te sale todo eso. ¿Y cómo que sale esa... Entonces ellos estaban aquí por el acueducto oriental de tu zona. La tiene también el hijo de Suburbí. ¿Veo a decir que una obra en Peternales que va a ser? Espérate, pero ellos están aquí antes. La tiene el hijo de Suburbí. Están ahí. Pero ahora... Ah, la está aquí en la casa. Pero ahora Simón Freud que controla... ¿Tú te acuerdas que Tolumán siempre nos ha dicho que el interés no es simplemente la obra sino las obras? Entonces, ahí quien aprobó en la licitación es Simón Freud. Ok. De Alianza Pública y Privada. Que está callado. Entonces, ahí tres mil y pico de millones de pesos. Le gana incluso a Alba Sánchez. Le gana a Estrella. Bueno, incluso la gran incógnita es que cómo es que gana esta empresa cuando en la licitación la licitación más cara es la de ellos. Con 600 millones de dólares. Y con la suma de expedientes que tienen de sanciones en diferentes... Como que hay cocorrítas. Sí. Ellos están preguntando vamos a ver hasta dónde hay respuesta frente a eso. Pero evidentemente es negativo. Bueno, pues nada, vamos a la pausa. Vamos a la pausa.